La Policía Nacional Civil tendrá una jubilación masiva, la primera desde que se fundó la institución después de los acuerdos de paz. La PNC prepara un incentivo por retiro voluntario para todos los que ya cumplieron con la edad y el tiempo de servicio, incluidos los llamados directores de carrera. Fundadores de la Policía Nacional Civil podrían retirarse de la institución con una bonificación. Estamos hablando de un decreto especial que nosotros le llamamos ley de compensación económica para aquellos miembros de la institución policial que en el caso de los hombres que son mayores de 60 años puedan tener derecho a retirarse dignamente de la institución con una compensación económica que sea justa. El incentivo también incluye a quienes han fungido como directores de la institución. Como también a aquellos miembros que hemos sido directores de la institución policial. Recuérdense que el máximo cargo que hay dentro de la institución es la dirección de la Policía Nacional Civil. El director de la PNC indicó que formularán una estrategia audaz que logre cubrir el espacio de los que se retiran. Esto tiene que ser gradual. Estamos hablando de un aproximado de 230 elementos operativos policiales, pero también el mayor grueso lo tenemos en el personal administrativo. Estamos hablando de un aproximado de unos 1.200 personas. Actualmente existen varias iniciativas en la Asamblea Legislativa para contribuir con el retiro voluntario, tomando en cuenta que son más de 1.000 elementos quienes pasan a la edad de retiro. Entonces, tanto el decreto del cambio generacional para poder dignificar la ley de la carrera policial, como también este decreto de compensación económica, están a nivel del Ministerio de Justicia y en los próximos días o las próximas semanas van a ser analizados y propuestos por el Ministerio de Justicia. ¿Cuánto será el monto total que erogará la PNC y la cantidad que recibirá cada elemento de la institución que se retire aún no ha sido cuantificado? Para Teleprensa Canal 33, Mario Zelaya.